Durante años dijimos que probablemente uno de los mayores activos que tenía Marvel en este momento era justamente la utilización del personaje de Daredevil después de que vencieran los derechos que tenía Netflix sobre el personaje. Recordemos que Netflix tuvo una etapa bastante interesante de series enmarcadas en lo que se conoce como la saga Defender, que incluyó tres temporadas de Daredevil, tres temporadas de Jessica Jones, dos temporadas de Luke Cage, dos temporadas de Iron Fist, dos temporadas de Punisher y un evento que unía a la mayoría de ellas que se llamó justamente Defenders, que era este grupito formado por Daredevil, por Jessica Jones, por Luke Cage y por Iron Fist. Actualmente todas estas series formaron parte del catálogo de Disney, por el cual la plataforma tuvo que inventar una especie de filtro de edad ya que estas series tienen alusiones sexuales, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el primer acercamiento que tuvimos a Daredevil después de que venciera ese contrato con Netflix fue la tercera película de Spider-Man donde se le agrega casi a modo de cameo siendo uno de los abogados de Peter Parker. Muchos recordaremos que, o por lo menos los que los vimos el día del estreno, la gente aplaudió en el cine al ver a Matt Murdock. La siguiente aparición fue bastante penosa en dos capítulos de la infame serie de She-Hulk. El primero donde tienen un cruce como abogados y como vigilantes, el segundo una especie de cameito al final en ese estúpido cierre donde ella rompe la cuarta pared y después hace un asado familiar al cual va Matt Murdock y donde después cae Hulk con él y dijo, bueno, una pedorrada de la que queremos olvidar. La tercera aparición actual es en la serie de Echo, donde, por lo menos hasta el momento, porque pude llegar hasta el capítulo 2, mi idea es ver los cinco capítulos y hacer una review, pero la verdad que es un podrio esa serie, me está costando. En principio nos muestra en el primer episodio que él habría estado combatiendo al Kimping en esos cinco años del blip y ninguno de los dos habría desaparecido. Eso es por lo menos lo que se nos insinúa. De hecho, en esa serie aparece con el típico traje de la recordada etapa de Netflix y no ese traje amarillo horrible que si bien evoca el primer de los cómics, le queda muy mal al personaje y no funciona. En este video particularmente les voy a traer dos noticias relacionadas con Daredevil. Una es que, contrariamente a lo que se estaba armando, se van a traer de vuelta a Karen Page y a Foggy Nelson, los cuales son los soportes emocionales del alias civil de Daredevil, Matthew Murdock. En un primer borrador de la serie que por suerte fue cancelada, rearmada, su equipo creativo despedido y gran parte del material reeditado o quitado directamente o incinerado o eliminado, o vino Thanos, hizo un chasquido y desapareció, suponía que estos dos personajes habían fallecido y eso llevó a un retiro depresivo al personaje que justamente lleva a un año sin ponerse la máscara, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una de las cosas malas que decían de esta primera versión de Daredevil, que se llegó a grabar, o a grabar en su mayoría por lo menos, era que recién se volvía a poner el traje en el capítulo 4, que era todo completamente aburrido y tedioso. Y aparte había un tema de agenda donde decían que justamente estos personajes fueron retirados para poder introducirle una compañera afroamericana, que si bien es un personaje que existe en los cómics, ya a todos nos parece bastante sospechoso. Así que, según están confirmando en estos días, los dos compañeros de Nelson y Murdock estarían volviendo. Les voy a leer un pequeño parrafito, donde dice, El periodista Jeff Snyder ha publicado esta información y también ha destacado que Daredevil Born Again estará dividida en dos partes de nueve episodios. Lo que se habría grabado de la serie dio lugar a un total de seis episodios, pero tras los cambios producidos hay un nuevo episodio piloto, o sea, agregaron un capítulo, y otros dos extras que llegaron tras las modificaciones creativas. O sea, que grabaron tres episodios originales y reeditaron todo lo que había y quitaron parte también. Ojalá quede algo bueno, porque la verdad que somos muchos los que queremos ver a este personaje. Continuar con su recorrido histórico que inició con esas hermosas tres temporadas de Netflix. Y después hay una noticia más relacionada con Daredevil, por lo que parece que Daredevil va a ser uno, como lo pedíamos, va a ser uno de los caballitos de batalla que intenten salvar a este MCU que viene en picada. Y sería que Spider-Man 4 tendría un cambio de director, ya no va a ser John Watts, quien dirigió las primeras tres películas. Este arco que termina con un Spider-Man totalmente solo, haciéndose el mismo al traje y uniéndose por ahí un poco más al canon de los cómics, sino que se estaría incluyendo, o por lo menos Sony, que es una de las dos partes que produce las películas de Tom Holland, estaría interesado en incorporar a Drew Goddard como director. ¿Quién es Drew Goddard? Bueno, justamente el creador o el responsable de la serie Daredevil de Netflix. Y justamente en esta película, el malo va a ser Kimping y Daredevil va a ser un secundario. O sea que podríamos estar ante una nueva etapa de oro. Gente, después de años de comernos un garrón tras otro, de llegar al pico mínimo de audiencia con bodriazos a nivel serie como lo fueron Miss Marvel o Secret Invasion o a desastres de taquilla como lo fue The Marvels, finalmente podríamos estar viendo algún tipo de renacer en este universo que va a ocurrir justamente cuando lo que ellos produzcan se alineen con lo que nosotros queremos ver. Si estas series las hacen correctamente, no estoy pidiendo una obra maestra, simplemente estoy pidiendo algo que se acerque un poco a lo que estoy esperando ver. Seguramente sean un éxito y dejen un precedente de por dónde tienen que ir las cosas. O sea, aflojen un poquito con toda esta falopa que fue las pases 4 y 5 que no le gustó a nadie y que alinó al público. Series de muy baja calidad. Películas aburridas, cero hype, ningún macro plan como lo fue el tema de las gemas del infinito que muchos dirán uy, que embole tener tantas películas conectadas pero la verdad que eso era lo que te empujaba a ver la siguiente película que si bien era una historia chiquita y autocontenida siempre había algún vínculo que te formaba parte de un panorama mucho más grande. Así que bueno, gente, estas son las noticias enfocadas puntualmente a Tantébil. Seguramente, como dije al principio del video, hago un video dedicado a Echo. Me está costando bastante terminarla pero les quiero cumplir. Ahora me gustaría leer sus comentarios qué piensan de todo esto o creen que tiene algo de potencial todas estas cosas que involucran a Daredevil o por el contrario seguiremos sumándole más decepciones al MCU como Manchas tiene un dálmata. Y si estás viendo este video te voy a pedir un like y si lo estás viendo y no estás suscrito suscríbete así te llegan más noticias de series, películas, cómics, manga anime y videojuegos. ¡Hasta la próxima!